¿Dónde están los que quieren me ya que? Bú, 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 tú, raca tabú Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos adentro del bagut Pa' llegar al party capsuleando con la crew, ey Shorty, levantate el shorty Móstrame ese booty que se marca, está con jogging Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic Fader en el tenis ya se conoce militar Bú, Q- tú, bacatapú, raca tabactata Bú, Q- tú, bacatapú, rumo 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 Bú, Q- tú, bacatapú, raca tabactata Bú, Q- tú, bacacatín, km ee tn Bú, Q- tú, bángatapú, pero el mundo bella esquiendo Bú, Q- tú bángata pú, nena mueve ese culo Bú, Q- tú, bángatapú, ahora dale duro Ella es así a fuego, sencillita Bien bellaca la maldita Bonitillo y pelado, ni lo mira Feo y ranqueado, se lo tira El chamaquito yo le di un par de veces Ahora no me la abre y no se aparece Mami suéltame lo mío No me piche que yo sé que tú has corrido El chamaquito yo le di un par de veces El chamaquito yo le di un par de veces No se hagan los locos Que da un paso al frente que no sea enfangado Brinca que brinca Brinca que brinca Brinca que brinca Gracias por ver el video.